fiancé 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 de 90 días hola a todos 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 bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al quinto vídeo de 90 de fiancé novena temporada en el vídeo de hoy vamos a ver las primeras pinceladas de odio tenemos una escena con vilal y saída que a mí me pareció súper fuertes o sea es que estoy deseando que la veáis además os voy a poner el clip tenemos también los comportamientos de mohamed en casa de iber y tenemos la llegada de kobe y por fin el momento de que conoce a su hijo entre otras muchas cosas tenemos que hacer una parada en el camino porque en este vídeo tenemos un sponsor y es una web que vosotros sabéis a ciencia cierta que llevo utilizando años y que me encanta y no es otra que my heritage esa web en donde entre otras muchas cosas te puedes crear un árbol genealógico enorme servidora se ha remontado hasta 1.705 ahí es nada también es cierto que llevo más años haciendo el árbol que todas las cosas también tenéis mi vídeo de los resultados del adn my heritage tiene un montón de opciones no sólo para construir tu árbol genealógico sino también para encontrar archivos de decesos de bodas de bautizos tanto nacionales como internacionales pruebas de adn es brutal con my heritage tenéis 14 días de prueba gratuita y además si luego os queréis suscribir para ampliar el plan y tenéis más cosas como yo porque chica no me cabe la gente de la hay más gente en el árbol que muchos pueblos de españa como no me cabía pues si quieres ampliar el plan tienes el 50 por ciento de descuento así que como llevo haciendo años my heritage súper recomendada tenéis la oferta que habéis ido viendo en pantalla que os he contado y el enlace en la cajita de información y de nuevo muchas gracias my heritage por sponsorizar este vídeo ahora sí que si vamos con las parejas no sin antes y por último recordaros que le deis a me gusta compartir y que te suscribas al canal si no lo estás porque créeme no te vas a querer perder ni ápice de lo que pasa con esta gente vamos a empezar con vilar y saída y de verdad empiezo con ellos porque tengo la necesidad imperiosa como haría yudis de que veáis este clip y veréis vuestra opinión empezamos con ellos les habíamos dejado mejor dicho cuando vilar por fin le lleva a su verdadera casa no a la casa de su madre del año 53 la otra se había emocionado viendo el estudio de yoga que le ha preparado y todo y ahora realmente habían quedado a comer con la madre de vilar la única trampa era que la casa es de vilar no de la suegra bueno pues por cierto tengo que mencionar esto no seré yo que en juzgue a alguien por la ropa que le dé la gana llevar pero para esa vida que lleva todo el programa lo que llevamos de programa los cuatro vídeos anteriores diciendo que si vilar iba de traje que si los relojes que si el equipaje de louis botón que si la otra casa no es suficientemente buena que esta casa es lo que ella merece y tal pensaría que para una persona que exige o espera esos estándares se pondría algo de ropa que no lleve agujeros a la hora de conocer a su suegra llámame loca llegan la madre y los hermanos de vilar el saludo y la bienvenida que le dan a saída fantástica un abrazo de todos en familia y se sientan a la mesa a comer y la hermana que recordad la hermana es la que tiene una relación muy cercana con vilar es la que le ayudó a preparar la sorpresa del dormitorio con los globos los regalos etcétera le pregunta a saída que qué tal la llegada y entonces claro ella cuenta pues bueno que le llevó a la casa de la infancia que no era lo que ella esperaba y tal y aquí vilar tiene un gesto que a mí personalmente me sirvió un poco que es esa sabes que ha sido la casa de tu madre esos son los orígenes de la familia que tu madre formó y teniendo a tu madre delante me parece un poco feo que deje a saída con el culo al aire y que diga hay bueno pues no le gustó mucho la sorpresa la verdad que tuvo algunos comentarios muy desafortunados y muy desagradables sobre la casa lo veo innecesario a ver que se lo puedes terminar contando a tus hermanos y tal pero lo vi como como tirarle un poco piedras a su propio tejado con la madre delante desde mi punto de vista vosotros ya pediréis bueno y la hermana le pregunta a saída que como es que con la edad que tiene que no ha tenido hijos y que si quiere tener niños y tal y ella le contesta que sí que tiene un montón de sobrinos y que le encantan los niños y que de nuevo palabras suyas no mías que yo soy una señora que peina canas tengo aquí las pruebas a ver si me tiño también te lo digo que con sus 37 años el reloj biológico esto es lo que os digo son palabras suyas el reloj biológico ya está tic tac tic tac os acordáis de ese anuncio el otro día se lo hice a la marida yo y los anuncios de los 80 gracias y no sabía de que no se hablaba el de yo soy tic yo soy tic tac y somos dos en un reloj biológico y que sí que ella quiere ser madre y quiere tener hijos y que el tiempo apremia a lo que la madre de vilal que debe ser que ya conoce la opinión de su hijo que nosotros los espectadores sabemos que está reculando y donde dije digo digo diego y donde quise hijos ahora quiero un perrito adoptado espero bueno pues la madre dice me parece que tenéis una conversación pendiente antes de la boda adelantamos al tercer día de saída en eeuu os he dicho que en esta en esta en esta franquicia en la troncal nos van haciendo la cuenta atrás de esos 90 días que tienen para casarse bueno pues quedan 87 y por fin saída va a conocer a los hijos de vilar ella está súper nerviosa preparándolo todo colocándolo todo cuando llega él con los niños los niños igual le dan una bienvenida súper calurosa porque recordad que aunque estos sólo se hayan visto en persona una semana realmente llevan más de dos años de relación con videollamadas diarias y tal que también voy a decir una cosa voy a soltar un poco de caquita a lo mejor pero te digo que para haber mantenido conversaciones durante dos años diarias durante dos años no sabéis nada el uno del otro ahí lo voy a dejar y cuál es el problema a pesar de la el recibimiento cálido de los niños en la brazo y tal que esa ida es súper tímida y se hace un silencio incómodo en su lenguaje corporal cruzada de brazos en plan de me protejo de esta situación los niños ahí como en el que a fin de cuentas tienen me parece que eran 13 y 16 años o algo así y al final pues intentando hacer algo de conversación le dice salir a la niña hay debe ser que la niña lleva como éste un piercing falso en la nariz y le dice esa idea yo lo tenía pero me lo quité y de la niña no es falso me ha incomodísimo de verdad parece ser que vilar les había avisado ya los hijos de que esa ida es una persona tímida bueno entonces el niño intentando yo que sé pues animar un poco la situación que falta le dice a esa idea oye te apetece irá al sótano que tenemos el villar y podemos jugar a algo al béisbol y ella hace una mueca así como de ahí es que no me gustan los juegos que te parece si lo dejamos para otro día y aquí otro gestito de vilal que a santo de que hace una pues una muesca iba a decir una muesca en cinturón una mueca como como desapruebo esa reacción así y dice no no yo creo que mejor vamos vamos a bajar con los niños y vamos a jugar con ellos y bajas a ida como y ella en voz en off va contando que es que efectivamente ella el deporte que practica es el yoga pero que los deportes de nivel y por ni cosas de estas que no le gustan que nunca los ha practicado que es muy torpe y que no le gusta entonces ella baja y dice bueno y vosotros jugando al billar y yo mirando a ver qué vas a hacer toma nota puedes sacar darle con la tiza al tac y cuánto tipo de su jugada al billar están los chiquillos echando una partida al billar con su padre porque ella efectivamente no está jugando y les pregunta que cómo se refieren al padre al perdón al marido de la madre porque la ex mujer de vilal ya está casada por segunda vez además tiene una niña pequeña con ese con ese marido y los chiquillos le dicen que le llaman por su primer nombre y poco te llamas este tipo sentirte llamo y le preguntan que cómo le gustaría a ella que la que se refirieran a ella y ella le dice que le gustaría y aquí tengo que hacer es una pregunta un y es una palabra en árabe que significa madre porque ella le dice con lo gustaría que me llamaréis mate y ella explica el programa que un mi en trinidad se le llama efectivamente al rol no lo llaman madrastra y padrastro tío lo llaman la madre bonus o el padre bonus el padre extra me pareció curioso nunca lo había escuchado y entonces ella dice que le gustaría que se refirieran a ella como un y porque a la madre extra es como se le llama en trinidad y todo vago su país de origen pero los niños sin embargo saben que un y significa madre entonces no sé si es a lo mejor es una palabra en árabe que conocen o por qué coño saben porque yo oigo un mí y como si me dices en mí usi y vi iba que para mí es todo lo mismo pilar de hecho también entiende que un y es la palabra madre él intercede y dice bueno a ver esto lo podemos hablar yo creo que podemos encontrar un término con el que todos nos sintamos cómodos o sea ya lo hablaremos más adelante y tal y le preguntas a ida a los niños si están emocionados o si tendrían ganas de tener un hermanito pequeño hermanito o hermanita y los niños en un principio se quedan como al final la niña dice yo es un hermano no quiero y el niño y yo una hermana tampoco o sea en resumidas cuentas que no quieren hermanos dados a ida estaba tanteando el camino de cara a ese hijo que ya quieren tener prácticamente de inmediato y sales a ida hablando con el programa y dice además con un gesto como muy raro no sé como si como sospechando algo sabéis es el caballo de padre de familia dice mira como un caballo que sospecha pues dice que un y en trinidad y tobago es una muestra de respeto a la madre bonus y que espera espera pero lo de esperar lo dice un poco como con tono de demanda de demanda no de en un futuro de mandar y que me llamen así y salen los niños hablando con el programa y dicen que a ellos eso de humi como que no les va mucho y aquí llega esa escena de la que os llevo hablando desde el principio del vídeo que de verdad necesito que analicemos juntos y yo sé que va a haber muchas opiniones variadas pero yo me quedé un poco su pie está en ellos un viernes por la mañana el primer viernes de esa ida en eeuu y se están arreglando porque van a ir al yuma el yuma yuma es como lo llama vida vida al iba a decir como las patatas no vilán sabe los cristianos tienen o los católicos yo que se no voy a aportar los cristianos por la verdad chica no tengo ni idea pero celebramos la vida el domingo los judíos hacen el sábado en sábado y los musulmanes su día sagrado por decirlo así es como el viernes es como el viernes no es el viernes y a la ceremonia que van ahí se llama yuma o vilán lo llama yuma entonces están arreglando y dice vilán mira te voy a decir una cosa dice porque ella le está hablando de los cd de estaba arriba recogiendo para que no te encuentres nada fuera de sitio y tal y le dice vilán pues te voy a contar uno de verdad de mis grandes manías y es que no puedo llegar tarde nunca al yuma es el celebra la hacen la reunión en el centro donde han ido toda su vida de hecho su madre sigue yendo ahí su ex mujer con su nuevo el nuevo marido también van a ese centro dice para mí es un o sea un deber llegar a tiempo pues se montan en el coche y saída va diciendo que está muy nerviosa porque por fin va a conocer a la ex mujer de vilán y ella sabe que es una mujer una persona que tiene un papel muy importante en su vida no sólo por ser la madre de sus hijos sino porque además son muy amigos y tienen una relación muy buena y vilán es que es que sabéis que me pasa que ya he visto comentarios de gente que va más adelantada en la temporada y me habéis dicho va vas a flipar con él tal y de momento si estoy viendo algunas cosas nuevas de la roja pero algunas cosas que no me gustan pero es que a mí para mí en esta escena saída es la que lo hizo mal va en el coche y ya va diciendo eso estoy nerviosa por conocer a tu ex y tal y vilán para empatizar y hacerle sentir oye pues entiendo cómo te sientes dice te entiendo porque yo oye cuando tuve que ir allí esa semana conocía a toda tu familia y tal y a saída como que le ofende no que le ofende pero ella dice que vilán siempre le está leccionando y que ella es una mujer adulta obviamente y que le molesta que le eleccione y le empieza ella sube el tono y empieza a decir bueno es que no puedes comparar venir una semana de vacaciones a mudarme aquí contigo que soy tu prometida y soy tu futura esposa y tengo que encajar y esta gente va a formar parte de mi vida de forma semanal y se pone como muy pesada con el tema es en plan de chica que sólo estaba intentando empatizar contigo no veo donde la estaba leccionando de ningún tipo no sé yo creo que eso lo hacemos todos cuando alguien te cuenta algo no le cuentas algo en plan de no los míos peor pero dices oye te entiendo porque estaba una situación similar es que no hay más vuelta de hoja vale o sea yo no sé aquí a ella que le ofendió por eso digo dos años de relación de que bueno y milán para quitarle hierro al asunto en un tono totalmente jocoso y de broma que se entendió perfectamente le dice además es que empieza a hacer gestos y dice pues si le quieres caer bien a mi mujer sabes que tendrías que hacer quítate el moco tienes un moco así como marrón con pelos y tal yo me lo quitaría es una de verdad que se entiende perfectamente que es una broma o sea nada perfecto y saída se pilla un mosqueo que flipas es que no me gusta nada el humor americano que tenéis es que es que de verdad él va conduciendo la broma ha sido la broma del moco y coges a ida y hace y le calza una colleja bilan se queda flasheado o sea se le salen los ojos de las órbitas y le dice me acabas de poner la mano encima y le dice ella anda anda que mano encima y le dice no 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 o sea no me toques que voy conduciendo y qué pasa porque vayas conduciendo y con las dos manos le empieza a agarrar de la cara y a mover la cara y a pegarle collejas y le dice el que no me pongas las manos encima dice ya pues es que así somos los de trinidad esto en trinidad es una broma y le dice él como me vuelvas a tocar antes de hecho se lo ha dicho perdón antes de que le cogiera la calle dice como me vuelvas a tocar paro en el en el arcel para que van por la autopista para el coche anda anda y entonces ella le coge de la cara le pega un par más de collejas este es el humor de trinidad en trinidad tocamos mucho y él se mosquea y efectivamente decelera y para en el borde de la carretera y ella se mosquea más aún se cruza de brazos no me puedo creer que hayas parado el coche por esta tontería vamos a ver vamos a ver número uno cómo puedes defender yo no voy a no voy a entrar no le ha agredido no ha sido una agresión pero sí es cierto que era un momento en el que para empezar a un conductor a quien lleva el coche nunca le tocas y sobre todo si le has dado una colleja y te está diciendo no lo vuelvas a hacer no le distraigas más aún de la carretera eso lo primero o sea tío para mí eso es primordial punto todos en un momento dado podemos hacer una broma pero la broma para donde para segundo que está que a ti te molesta el humor americano que dice ella estadounidense de que te diga que tienes un moco pero sin embargo estás estás defendiendo y estás imponiendo el humor de trinidad que es pegarle una colleja a alguien que me estás contando o sea esta gente que se defiende de una de un supuesto ataque atacando temas pero que me estás no me pongas la factura no me es que a mí lo de poner la mano encima que sé que no es una agresión que sé que no es un ataque que sé que ella lo hace un poco ánimos yo cambié aunque a él que es el receptor de la colleja de las collejas no le ha hecho ni puñetera gracia no se toca un conductor eso lo primero segundo bueno ya no vamos a entrar en temita frisky que se pone la gente al volante que el otro día restar o no a unos aquí en españa que iban dándolo todo hasta ahí voy a leer pues y encima ella cuando él dice como me vuelvas a tocar para el coche cuando él lleva a cabo la no es una amenaza este es acción reacción la acción me pega reacción para el coche ella encima se enfada y le trata como si fuera infantil o no me puedo creer que hayas parado el coche por esto o sea y todo esto empezó por una broma de un moco que él es lo que estaba haciendo con esa broma era quitarle hierro al asunto de que tú te estabas poniendo histérica y no sé qué como jajaja como por favor de verdad que os ha parecido esta escena esta secuencia qué opináis al respecto como necesito leeros abajo tío porque yo desde que la vida estoy así vamos ahora con emily y kobe porque aquí también no sólo en este vídeo sino en el siguiente se viene tela marinera chicos de verdad tenemos plancha esta temporada es que de momento no sabéis yo es que siempre voy un poco más adelantada del vídeo que hago porque voy viendo más para ir teniendo para más vídeos o sea quiero decir me voy organizando yo mis cositas pero de verdad no os hacéis una idea la tela que tenemos que cortar esta temporada emily y kobe se habían quedado a pasar una noche de hotel por eso por reactivar la química nos dan el planito posco y tal de ambos como no podría ser menos a este programa le gusta plano posco y tal y plano pestaña o sea son son las bases de este programa bueno ya están en la capa perdón gasecito pues eso viviendo reviviendo la noche de pasión que han tenido que la química sigue ahí y tal y de hecho nos regalan algún clip que yo veo mira innecesario y ya por fin se montan en el coche de camino a que kobe después de un año y medio que se dice pronto por fin conozca a su hijo y es cuando ya se van acercando a casa de emily cuando a él le llegan all the feelings está in the fields le llega la realización de la idea de que va a conocer a su hijo y rompe a llorar a mí me emociona el llanto que tiene sobre todo por el motivo por el que es que va a conocer a su hijo quiero decir y la verdad no conozco a ningún camerunense conozco más pues senegalés nigeriano y tal pero no tengo yo voy a hacer una generalización muy grande voy a decir al hombre africano sabiendo que hay 800 tipos de personas en el mundo lo sé pero no les tengo por personas por alguna vez os contaré una historia jajajaja esa es una historia que no puedo hacer porque mi madre me encanta o lo que no quiero hacer no que no pueda pero no les tengo por personas muy tíos tíos perdón estoy hablando de ellos muy emocionales o muy de enseñar sus sentimientos vale bueno pues entonces después me choca que llore el muchacho porque el muchacho llora mucho llegan a casa de emily por fin y ahí está entra en casa y están los padres de emily con el pequeño coban se lo llevan lo coge mil y en brazos y al principio el niño claro el niño lleva un año y medio haciendo videollamadas con él entonces le reconoce la imagen le reconoce la cara y la voz pero es cierto que al verlo de persona el niño como que le rehuye un poco y es en ese momento cuando el niño hace un gesto como de son chiquillos de 18 meses es que te hacen de todo de verdad de todo yo creo que absolutamente todos mis sobrinos han tenido una etapa en donde no querían ver a nadie por muy bien que le cayeras y mucho que le gustaras los niños hay etapas que son asquerosos algunos llegan a los 16 y lo son por el resto de la vida y otros pues tienen sus momentos bueno pues es en el momento cuando el chiquillo se quita así un poco que kobe rompe a llorar pero pero bueno de forma de consola los padres se emocionan también ya van a saludar le dan un abrazo está la hermana de emily también en casa se sientan ya todos por fin ahí en el sofá tener su charleta charleta que básicamente es kobe dándoles las gracias por haberse encargado de sus hijos y haberse hecho cargo de él y de recibirle en su casa y tal y ahí emily le empieza a dar porque el niño tiene hambre y entonces emily lo empieza a amamantar y es que aquí mira me voy a retractar de una cosa desde que ha empezado esta temporada ha dicho que emily es la nueva ariela y me voy a retractar porque ariela no tiene posesividad se dice sino para posesividad sobre el niño es decir ella siempre que vinian alaba muchísimo las dos test paternales de vinian y cómo se encarga del hijo y tal entonces quiero pensar de momento le voy a dar un poquito de manga ancha a emily y quiero pensar que es que ya está acostumbrada desde que el niño nació a hacerse cargo ella de él y hacer una una familia uniparental en ese sentido pero le he visto varias cositas de posesividad sobre el niño e incluso de alejar a kobe del niño que es en plan de tía le has traído para que esté con su hijo o sea para que seáis una familia y sin embargo le estás alejando el chiquillo y esta es una de esas muestras este hombre acaba de llegar a conocida su hijo hace 12 minutos y ella le empieza a dar el pecho y kobe está sentado al lado del niño le está tocando los pies y ella le empieza a hacer así con la mano no le toques no le distraigas creo que hay formas de decir las cosas y creo que a mí es que me como violencia violencia a mí el que me toquen los toquecitos en el hombro las collejas de saída porque a mí me da una calle una colleja conduciendo y se come un codo te lo puedo garantizar entonces que la gente sea tan física me mosquea una cosa cuando hay confianza hablando que te cojan de un brazo y tal pero esta gente y debo confesar que lo soy dicotomías de la vida pero la gente que te habla tocándote o que te quita las que te para lo que estás haciendo así con mano tazos no manotazo pero con toques me molesta mucho y este señor acaba de conocer a su hijo todavía no lo ha cogido un brazo porque el niño está atento a ver qué está pasando y le está acariciando los pies y le dices que no toque los pies al niño uy es que además sabes qué pasa que en el momento que tú a alguien le haces así has generado violencia contacto físico y la respuesta puede ser contacto físico yo ahí lo dejo unas horas después insisto repito unas horas después es decir este señor acaba de llegar está bueno los padres van a preparar la cena emily está sentada a sacarse a ponerse el sacaleches ahora entiendo os acordáis que cuando ella estaba sola en el hotel nos hicieron el plano de ella sacando leches y yo no entendía muy bien a quién venía a que venía pues no lo iban a aislar con esto de la historia entonces están los padres de emily kobe y emily allí en el salón y emily se empieza a sacar leche y kobe se queda así le dice qué haces qué estás haciendo cómo haces esto delante de tus padres y ella dice qué pasa delante de mis padres lo llevo haciendo un año y medio pues no son mi familia pues si me tengo que sacar esto cómo quieres que lo haga y le pregunta que en áfrica cómo lo hacen y le dice kobe pues en áfrica hasta los 7 8 meses vamos hasta las 9 con muchísimo se amamanta al niño pero luego el niño ya en su vida normal y se meten ahí en un pequeño rifirrace de pues esto es mi casa está mi familia son mis padres lo llevo haciendo un año y medio y el otro diciendo pero es que eso no está bien no lo debes hacer delante de la gente tal y dice kobe bueno que no que vamos a ver que no vamos no elevan el tono o sea yo no lo consideraría una discusión vale pues una conversación acalorada pero pero no hay griterío ni ni hay palabras subidas de tono ni nada así vale quiero decir que yo no diría o dios mío una pelea pues no está hablando que están debatiendo pasionalmente si quieres pero ya está que te dicen no podemos el primer día estar ya discutiendo delante de la gente voy a hacer una pausa para preguntaros qué pensáis de eso de la educación de uno y de otro pero espera no no dejes aún el comentario porque kobe sale hablando con el programa y más allá de no es que al niño ya no lo debe amamantar porque sólo nueve meses a mí mi madre me dio la teta hasta los dos años así de hermosa he salido también te lo digo y dice cómico en el programa bueno os voy a ser sincero la verdad que es que yo ya estoy aquí y emily va a ser mi mujer y no quiero compartir teta con mi hijo no quiero chupar la teta que no quiero que mi hijo chupe o no quiero chupar la teta que va a chupar mi hijo como si fueran dos hombres peleándose por el mismo pecho yo emily que es de mecha corta esto ya lo tengo yo comprobado se está ya poniendo nerviosita en plan de dudas el padre anda también por allí intentando apaciguar a apaciguar nada no es una no es una pelea no hace falta que vaya alguien así con las manos en la espalda decir chicos bajad el tono no hace falta ya está a punto la que también los espectadores lo hacen más pelea de lo que realmente es y emily ya se está poniendo nerviosita y como es la dueña de la casa y de la familia me estás enervando y esto yo lo había visto en el trailer vale me estás enervando levántate y vete a ayudar a mi madre con la cena y le dice kobe claro yo había visto sólo esto vale y le dice kobe es que a mí no me puedes dar órdenes es que no me puedes terminar una discusión con levántate y haz algo lo que yo te diga y emily con toda la ironía del mundo no sé por qué porque lo podía haber dicho así perfectamente le dice cariño te importaría levantarte e ir a ayudar a tu suegra con la cena y le dice como vives me lo dices así desde un primer momento y no hay ningún problema yo me levanto y ayuda a mi suegra y le dice emily estoy hablando ella con el programa pues estoy flipando con la actitud de kobe con las formas el kobe de china nunca me habría hablado así ya es que el kobe de china no acaba de conocer a su hijo le habías dado un manotazo diciendo que no le tocara tenlo en cuenta yo en el trailer había visto habían puesto solo cuando emily dice levántate y ayuda a tu suegra y en ese momento yo pensé a mí no me das órdenes o sea a mí y me lo dices como me lo has dicho luego cariño por favor te importa tal no había visto que previamente ya se estaba calentando la cosa por lo de amamantar y tal ahora sí decidme abajo os leo a todos aunque no de corazón a todo el mundo leo a todos os lo puedo garantizar qué os parece a vosotros de amamantar delante de la familia entendéis la diferencia cultural que él todavía lleva unas horas en la casa no entienda lo de quitarle lo de tocarle los pies al niño o sea sé que hay madres obviamente en la cuadrilla a lo mejor cuando estás amamantando a un chiquillo no quieres que lo toque nadie a lo mejor es eso no sé por eso comentarios y yo os leo y ahora ha llegado el turno de patrick y tais y si la semana pasada conocimos a patrick ahora nos vamos a ir a montes claros brasil a conocer a tais o tais acompañamos atrás a casa de su abuela mientras ella nos va contando su vida tiene 25 años sus padres se divorciaron cuando ella era pequeña y ya se ha criado con el padre pero tiene muchísima muchísima relación de hecho va a comer todos los días a casa de la abuela la abuela materna quien sigue llevándose fenomenal con el padre tiene una hermana pequeña la que llaman mimi es que en todas las historias está en la cuarta mimi la nanny de ariela no la tercera perdón la hermana de vinia y ahora la hermana de tais me encanta y yo cuatro y de que está hablando tais con su abuela pues de su mudanza inminente a eeuu para vivir con su prometido patrick qué pasa que el padre de tais si no recuerdo más se llama carlos no sabe nada porque tais nos cuenta que su madre es hiper protector con ella y que además patrick a pesar de ser muy buen tío y un tío muy generoso siempre le hacía algún regalo y que la trata súper bien y que ha estado un montón de veces oye dijimos que ha estado 14 veces dos semanas cada visita o sea que ha estado siete meses en brasil pero que al padre no le cae muy bien entonces al padre le han contado que bueno le han contado ella le ha contado pero la abuela es cómplice porque saben las benditas abuelas un aplauso para las abuelas lo que le ha contado al padre es que se va a hacer un viaje de momento no sabe cuándo vuelve que se va con patrick pero que se va pues de una visita larga a eeuu y ha quedado ahí con el padre en casa de la abuela porque espera entre las dos o con la ayuda de la abuela recordemos la abuela no es la madre del padre es la ex suegra poder ya por fin contarle al padre que efectivamente se va y sin retorno a mí esto no me parece bien porque el poder muy bien y todo lo protector que sea tu padre que eres su niña bonita y todo lo que tú quieras pero no te puedes ir dejando al hombre con la sensación de que en poco tiempo en un tiempo prudencial vas a volver no no te está aspirando no sé puedo entender ambas posiciones pero me parece bien total que llega el padre de tais y lo primero que le pregunta bueno él le cuenta el programa que es que es aparte otro tío que tampoco hubiera esperado yo y también se nos pone a llorar súper emocional él hablando de su hija que la quiere un montón y que está muy nervioso con este viaje a todos unidos porque espera que patrick la trate muy bien y bueno y todas estas dudas porque le pueden surgir a un padrero pero la pasión sí y está estáis diciendo al padre no pues no sé cuándo voy a volver pero tú no te preocupes que patrick me va a tratar muy bien y el padre diciéndole quiero que me llames todos los días quiero saber si viajas te mueves de ciudad a ciudad bueno como si hay un poco intentando controlar el rollo y llega al punto en el que ella la abuela le dedica una mirada estáis en plan de vengo ahora es como la señal pero estáis se raja y al final definitivamente no 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 se arranca no se anima no se atreve a decirle a su padre que se muda definitivamente es que es muy fuerte quitáis le cuenta el programa que sí que efectivamente que se ha rajado que es una rajada y que no se lo ha podido contar a su padre pero que bueno que siempre habrá tiempo que con un poco de suerte antes de irse del todo o cuando recién llega a eeuu que ya si eso como ya si eso vamos quedando pues ya si eso se lo voy contando damos un salto espacio temporal y nos vamos a eeuu en donde patrick acaba de comprar que vamos a hacerle un cachorrito para tais hay me encanta y se llama teo porque dice theodore o fío le llamarán no bueno para nosotros es teo eso no era un libro infantil teo se va a la escuela porque ellos llevan un tiempo hablando de que cuando vivan juntos les gustaría tener un cachorrito y tal o bueno tener un perro entonces pues él ya lo ha cogido y ya por fin el día en el que tais llega a eeuu y está por la mañana patrick va a la nevera y dice joder ya era ahora tenía esto reservado para cuando llegara este momento tal y saca una botella de champán y quién está ahí en la casa en la villa de la familia vais a flipar o sea este tío de momento te puede caer bien o mal te puedo garantizar que la semana que viene o en el próximo vídeo que salga te va a caer mal palabra te doy ya verás bueno pues el hermano fíjate tú si es mal dicho y si es sucio y si y si tiene intenciones sucias que en vez de decirle en vez de preguntarle y estás nervioso y cómo te sientes le dice estás contento de que vamos a estar todos bajo el mismo techo como marcando y recalcando su posición en esa casa o sea no le dice tío felicidades ya llegó el momento estás contento vas a tener por fin aquí a tu chica que es lo primero que vas a hacer o sea no le pregunta sobre él y tais que son los protagonistas del día por decirlo así se incluye en la ecuación y dice estás contento que vamos a estar todos bajo el mismo techo patrick con su ramo de flores se va al aeropuerto a esperar a su prometida y aquí ya somos testigos de ese bonito reencuentro y aquí es cuando estáis nos cuenta que a su padre no le gusta patrick porque patrick le preguntan que por él es que esto es fuerte es que el padre no sabe que ella se ha ido definitivamente pero es que patrick no sabe que el suegro no lo sabe o sea ella estos juegos suelen salir mal tais ahí lo dejó bueno pues patrick le pregunta por el padre qué tal se ha quedado tu padre con que te hayas venido a tratar y entonces ellas cuando nos cuenta le cuenta el programa que al padre no le cae bien pero que patrick piensa que a su suegro le cae bien pero que realmente por muy generoso muchos regalos que haga y que sea muy buen tío y mucho portugués que haya aprendido que al padre no le gusta el padre es el típico protector de verdad de ningún hombre seguro para mi hija chico supéralo total que van de camino a casa y estáis va flipando porque estáis tiene un tesla no entonces ya le voy a grabar un vídeo para mi padre mira papá un coche que se va conduciendo solo y tal y le va diciendo tengo unas ganas de que lleguemos a casa para hacer el amor tal y le pregunta a ella oye y una duda la habitación de jon está muy cerca de la nuestra y dice sí bueno vamos a tener que tener un poco vamos a tener que ser un poco cuidadoso con los ruidos está trata y le dice ella pues está a mí no me hace gracia ellos mi casa no me quiero cortar y salen los dos en la entrevista con el programa y dice estáis pero de verdad sí sí rin tintín y si dijo rin tintín sin segunda sin nada que leer entre línea ni nada lo dice súper clara dice yo no he venido aquí para tener compañeros de piso yo no he venido a vivir con jon si yo no se va yo tranquilamente cojo mis cosas y me vuelvo a brasil y le dice patrick a ver relájate no hace falta ponerse así no se pone de ninguna manera de lo que es súper tranquila le mira dice si yo no se va yo tranquilamente cojo mis cosas y me vuelvo a brasil pues te digo una cosa y más viendo la bienvenida y lo que vamos a ver del pedazo de infraser asqueroso del cuñado que le ha tocado esta pobre muchacha muy bien que harías nadie te culparía entiérralo en el jardín y de la siguiente y última pareja que vamos a hablar hoy son y ver y mohamed y ahora es el momento en que yo os aviso para que cojáis la salsa con una mano y una bola antiestrés con la otra o un peluche para pegar un puñetazo cualquiera de las dos me vale empezamos como no podría ser de otra manera con el plano posco y tal mañana y además están teniendo la conversación está diciendo y ver hay no tenemos que haber estado despiertos tanto tiempo por la noche ahora tengo que con el madrugón que me he pegado para ir a trabajar y tal y le dice la pero a dónde vas y le dice ya pues tengo que ir a trabajar porque no he podido conseguir días libres y aquí a oye hay que trabajar que hay que mantener mantenernos a nosotros y oye hay que ganar el dinero side hustle me parece muy bien darling y el otro ya empieza el día ya empieza el día ya empieza el día dándome el día mohamed ya empieza diciendo que está un poco decepcionado porque él esperaba que y verle llevar el desayuno a la cama i was dreaming that day i will be having breakfast in bed pues ajo y agua que te lo vas a hacer tú le llevo y ve de la mano a la cocina le dice mira aquí está la vitrocerámica si funciona la sal los huevos tatata no sé qué y le dice él con esa sonrisa y así y con ese tono hablando así en falsete la vida dice jajaja pero no te acostumbres a que a mis cosas me las tenga que hacer yo eh más de uno dijisteis en comentarios psicópata y sólo tengo que decir dos palabras si es y al tío además es que le da igual decírselo a ella con una sonrisa en la cara que decírselo al programa con el mismo tono de falso y de sociópata con esa cara y es que no puedo no puedo con él que mal rollo me da esta persona y sus acciones me van a dar la razón y le dice el programa que es que y le frustra que él es el primer día y que como mínimo el primer día le tendría que hacer las cosas y que no le está haciendo las cosas o atendiendo como él espera y se lleva un día aquí ya estoy echando de menos a mi madre como red y one day and i started to mess my mother y vez se va a trabajar y el sol 8 este hace finge hace un ademán como de ser una persona útil de para algo en la vida de alguien y dice bueno voy a echarle un muy extrazo al bidet bidet que le han comprado para él porque él necesita él ha demandado y es la única persona que va a utilizar si tú lo quieres tú lo necesitas ponlo tú empieza a mirar el bidet o pero de verdad con una sensación de vivir una una presión sanguínea que los cementerios está más alta con esto en la mano o o o bidet o te pasa algo total que lo saca de la caja la edad ha sido puertas 360 grados como como que eso fuera que ha intentado ponerlo y le dice a la cámara es que es que esto yo le había dicho a ivén que me lo pusiera es mi primer día aquí me debería estar cuidando y no haciéndome trabajar que lo ha sacado del envoltorio por la tarde cuando ivén sale del trabajo va directamente a recoger a su hijo a tarán del colegio y cuando llega a casa resulta que el niño conoce a mohamed de videollamada y tal y tenía muchas ganas de conocerlo bueno tengo que decir que el recibimiento de mohamed al niño el abrazo y tal es súper cálido no se ve un abrazo incómodo o un trato incómodo con el niño al cesar lo que es el cesar y de hecho le dice oye por cierto que te he traído algunos regalitos que debe decir una cosa esto es algo que se ve muy poco hay muy poca gente además piensa a lo mejor en otras franquicias van sólo de visita que aún así no me parece una excusa para no llevarle un regalo a tu a tu familia a tus suegros etcétera pero es que en concreto en este en la troncal en 90 de fiancé te vas a vivir a casa de ellos cobia casa de sus suegros bueno está ahí se va a vivir con el novio pero vamos vinian se va a una casa que le ha pagado los suegros y tal y nadie le lleva regalos a nadie a mí esto me parece a lo mejor es una cosa cultural pero me extraña porque cada uno de un sitio esto de no llevar regalos a casa de gente que te va a estar manteniendo durante meses o en el caso de kobe que han estado criando a tu hijo me parece una mala educación desea de donde sea porque ya te digo uno de egipto otro de camerún otra de brasil o sea cada uno su cultura y su padre y su madre pero os parece a vosotros también de mala educación los que me voy a pero es que te digo más me voy de visita a casa de alguien aunque no me vaya a hospedar en su casa durante mi visita y yo llevo detalles para la gente no sé soy yo la rara espero que no ibeis prepara unas hamburguesas para cenar que entiendo y espero que no sean de cerdo porque sabéis que mohamed hace de la religión lo que le da la gana bidet si sexo prematrimonial no al mismo cerdo también bueno ya iremos viendo lo mismo bebé que no todavía alguien me dijo un comentario si que más te da como cada uno lleve a cabo su religión no me da igual efectivamente importarme me importa cero unidades de importe pero me llama la atención cuando una persona religiosa es muy radical con algunos puntos de su religión y súper flexible con otros eso es lo que me llama la atención no te da todo un poco más igual o menos igual pero claro cuando es demandar algo de los demás es muy exigente y cuando es que tú cumplas con ciertas cosas hay así eso luego vamos viendo bueno pues eso que se están cenando una hamburguesa y le dice al niño además tiene una forma no le da las gracias a ir por la por la cena no por preparar la cena y por servirle la cena le da como la aprobación de muy bien y fe está bueno como muy bien chef camarera lo has hecho muy bien bueno da igual y tienen una conversación allí en la mesa de cenando que y veis le dice a mohamed como ya habíamos hablado o sea que esto es algo que ya habían acordado ellos previamente y continúa y ve como ya habíamos hablado como yo tengo que trabajar y tú de momento durante equis tiempo no vas a poder trabajar pues cuento con que te vas a encargar de taran y vas a estar con él en casa cuando yo no pueda estar o bueno llevarle a sitios y tal bueno llevar la sitio no porque no creo que pueda conducir básicamente que se va a encargar del chiquillo que me parece muy bien si no puedes trabajar de forma activa trabajar de forma pasiva que cuidar a un niño de pasivo no tiene nada ya lo sé bueno y él sí claro él en la mesa así claro si no me importa se da la vuelta el pedazo de asqueroso y le dice al programa de nuevo con su sonrisa y su tono así en falsete no me importa quedarme contaran pero yo soy su prometido espero que y beth no me tenga 90 días llevando a cabo las tareas de una mujer y las voces de mi mente me dicen mátalo mátalo me gustaría decir que estoy sorprendida lamentablemente no bueno podría barra secta hasta aquí el quinto vídeo de 90 de fiancé novena temporada ya hemos conocido a la última persona que nos quedaba para completar las parejas esa era thais ha pasado cosas muchas cosas y muy bien en este vídeo lo de saída tocando de pegándole la colleja rey en recitir a dos ocasiones al otro lo de kobe y la otra discutiendo no toques al niño no sé qué mohamen no voy a llevar a cabo las tareas de la mujer en la casa bueno 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 os leo en comentarios tengo muchísima curiosidad como siempre no sólo un comentario sino también en mis redes sociales si no lo has hecho al principio dale me gusta comparte y suscríbete al canal estáis viendo que se está poniendo la salsa jaja está ahí si estáis vas a no os vais a querer perder esta temporada creedme que ya he visto un poquito más y como ya bueno y gracias a my heritage por haber esponsorizado este vídeo cuadrilla por eso y un bizcocho hasta el domingo que viene a las 18 que más hay buena tarde aburrilla